Siete presuntos huachicoleros fueron abatidos en Puebla a la madrugada de hoy durante un enfrentamiento con elementos de la secretaria de Marina, en San Miguel Espejo. Fuentes policiacas afirmaron que entre los oxisos está el comandante 30 e integrantes de la banda de los cuijes, sin que las autoridades lo hayan confirmado oficialmente. Explicaron que los marinos estaban en recorrido cuando detectaron a un grupo de hombres ordeñando un ducto de petróleos mexicanos. Al verlo, los huachicoleros dispararon armas de fuego, por lo que los uniformados repelieron la agresión. Al parecer estaban ordeñando una pipa de gas y cuando vieron la presencia de los marinos, dispararon en contra de ellos y al repeler la agresión les mataron a siete, pero de ellos, la Marina, no hubo bajas, dijo una fuente policiaca. A través de redes sociales, el comandante 30 difundió una serie de videos en los que aseguró ser el líder de la plaza de Puebla para el cártel Jalisco Nueva Generación. Más información en el blog del narco.com